Este hecho ocurrió en la zona de, básicamente, de Carlos Antonio López, Colonia San Rafael Paraná, disculpe, en el asentamiento Colonia Libertad, de esa localidad, donde resultó víctima un menor de 13 años de edad, ¿verdad? Recibió un impacto de proyectil a la altura del pecho, lado izquierdo, y se indica como supuesto, doctor, ¿verdad? Su amigo, otro menor de 14 años de edad, quien se encontraba manipulando un rifle, ¿verdad? Una escopeta de calibre 36, fabricación casera. Posteriormente, quedó tendido este menor en el lugar, específicamente en el corredor de la vivienda. ¿Ellos se encontraban jugando con este arma o estaban solos? ¿Qué es la información que ustedes manejan? Sí, según la averiguación, estas personas, estos menores, se encontraban, como usted ha dicho, jugando en la casa, momento que el menor de 14 años se apoderó del rifle, del rifle con el cual se encontraba manipulando, y efectuó un disparo, el cual dio por la humanidad del otro menor, de 13 años, el cual le produjo su deceso en el lugar. ¿A qué altura del cuerpo recibe el impacto? Sí, específicamente cerca del corazón, en el pecho, el lado izquierdo, ya cerca del corazón. Bueno, entonces, ¿su deceso fue de manera instantánea? De manera instantánea en el lugar. Se convocó al personal representante del Ministerio Público, personal de criminalística de la Policía Nacional, a fin de aclarar este hecho. ¿Los mismos se encontraban solos en la vivienda? Sí, según manifestaciones de los padres, estos menores se encontraban solos en la vivienda, ¿verdad? Los padres escucharon nomás ya el disparo proveniente del lugar, el cual, al acudir a la misma, constataron el fallecimiento de este menor. Terrible lo que ocurrió realmente, y dar recomendaciones también a los padres a no descuidar a los menores. Así mismo, como todos sabemos, en las colonias, en las campañas, específicamente, siempre los padres tienen armas de fabricación casera, el cual siempre son utilizados para su seguridad, ¿verdad?